Las series infantiles son un elemento fundamental en el desarrollo de los niños, ofreciendo entretenimiento y enseñanzas valiosas de manera accesible y atractiva. Sin embargo, tras la apariencia inocente y lúdica de estos programas, a menudo se encuentran capas más profundas que abordan temas y mensajes destinados a un público adulto. Como ese episodio de la familia peluche en el que Ludovico dice este chiste, yo jamás la entendí de niño. ¿Qué tienes? ¡Nada! Pues si no tienes nada, apunta a lavarlos, pinches tra... El tema de ocultar aspectos más complejos y maduros en contenido propiamente dirigido a los niños no es nuevo, y su prevalencia ha sido evidente a lo largo de la historia de la televisión infantil. Y hoy, culones, quiero sumergirme junto con ustedes en las razones subyacentes por las cuales las series infantiles a menudo esconden temas para adultos, partiendo de una de mis series favoritas. ¿Qué pasó? No, mira ese navegador todo aburrido, hermano. Le hace falta unos pinches capibaras acá todos locos acostados con unas naranjas. Y unos elefantes en pantalla verde, ¿qué pedo? Les presento los GX Mods. Modificaciones para que tu navegador se vea más espiralidoso. ¿Qué pedo si pone espiralidoso aquí? ¿Qué onda? Personaliza la música de fondo, los sonidos de tu teclado, al abrir o cerrar una pestaña, temas, colores, wallpapers, mezclar mods. ¡Neta que puedes hacer de todo! GX Mods te presenta muchísimos temas para hacer que tu navegador pase de lucir todo naco y estúpido a lucir todo épico y todo con un solo clic. Hay muchos mods por defecto oficiales de Opera GX, pero también puedes acceder a la tienda para conseguir los de la comunidad. Link en la descripción, ¿qué onda? Está parpadeando, no lo veas. O si no eres un huevón, hacer el tuyo. Oye, mexican, pero a mí me está doliendo la próstata. ¡Aún hay más! Opera GX es inteligente, miren esto. Opera GX ahora tiene integración nativa con inteligencia artificial generativa. Puedes aprovechar todos sus beneficios de una forma rápida, accesible, mediante herramientas impulsadas por inteligencia artificial, con acceso inmediato a ChatGPT y a Chatsonic mediante la barra lateral de tu navegador. Utilízalo para mejorar tu redacción, para ayudarte con tus tareas, para pedir consejos, o para generar un audio con inteligencia artificial, con su voz, obteniendo las disculpas que ella jamás te dio, diciendo que te ama y que se arrepiente de todo lo que te hizo. O para ver, po... 100 formas de mamar. Oye, mexican, ya me descargó Opera GX y me aparece un mono morado en la pantalla. ¡No te preocupes! Para que tu mono morado no se trabe mientras ves videos de embargos de Coppel, Opera GX tiene la opción de limitar la RAM y el CPU para que puedas hacer todas tus tareas sin preocuparte de que tener abierto follamigos.com trabe tus demás aplicaciones. Obtén el navegador más genial de todos utilizando el link de la descripción o en el comentario fijado. Descarga Opera GX y disminuye el riesgo de padecer cáncer de próstata. Opera GX no disminuye el riesgo de padecer cáncer de próstata, ese era un texto todo pendejo para que el video quedara más chistoso, jaja, ignoren eso. ¡Nos vemos del lado cool de los navegadores! Ahora sí, ya dale play, güey, que ellos no vinieron a esto. Hora de aventura, llama a tus amigos, vamos a lavar los pinches trastes. Si bien yo jamás le seguí el hilo a Hora de aventura, entiendo muy bien el impacto que tuvo como producto de animación. El güey que le agregó historia Hora de aventura, ¡Señores! ¡Estoy aquí para cagar la serie! Hace un par de semanas me encontraba con una amiga acá bien empiernados y andábamos buscando qué chingados ver en YouTube mientras comíamos y platicábamos. En eso se nos aparecieron varios videos que nomás llamaron la atención de mi amiga, porque a ella como le gusta Hora de aventura a pinche vieja. Hablo de los videos de Sanchito, Lavaman y más específicamente de Kadrimi. Nos pasamos toda la tarde viendo a estos creadores, donde abordaban o discutían los posibles significados a episodios que de niños jamás entendíamos. Y es que es obvio, a pesar de ser series para niños, fueron escritas por adultos. Adultos que tienen una perspectiva más natural y realista del mundo que un infante. Las motivaciones pueden ser muchas, desde querer dar un mensaje maduro a los niños, hasta que la serie se vuelva a sentir tu lugar seguro. De niño, mi lugar seguro siempre fue Hora de aventura. Cuando estaba cansado o tenía algún problema, Finn y Jake, con sus nacadas y estupideces, me hacían olvidarme de mis problemas. Y ya de adulto, me gusta pensar que Finn y Jake siguen ahí para enseñarme y hacerme ver lo que de niño jamás pude. Hoy culones, quiero hablar y analizar con todos ustedes una trilogía de episodios que yo mismo me acabo de inventar. Y yo mismo le acabo de dar sentido. Para que todos juntos lleguemos a una conclusión preciosa. Es mi primera vez haciendo un video de este tipo, así que, para ya no hacerle tanto a la mamada, comencemos con... Pujoi es uno de esos episodios los cuales de niño no sabía qué onda. Y sí, le voy a decir Pujoi porque fantasía de cojines suena súper largo y cojines los que te voy a dar si aún no has dejado tu like. De niño, al menos yo, únicamente vi este episodio como una aventura más de Finn y Jake. Pero volviéndolo a ver, me di cuenta de cosas que por mi madurez actual, o porque a lo mejor me estaba aguantando el hambre de niño, no había entendido. Dejen sus súper gracias. Yo soy muy pobre y no he comido. No voy a analizar los episodios usando el lore de Hora de Aventura, ya que personalmente no sé nada. Así que si me olvido de algún dato importante, estaría chingón que me dijeran en los comentarios. Pujoi comienza en una tormenta de cuchillos. Por alguna pinche razón. Donde vemos a Jake construyendo un fuerte de cojines. Finn se encuentra bien achicopalado por una tremenda pendejadota. Solo estoy pensando en la princesa Flama. El otro día le contó un chiste y ni siquiera se rió ni nada. Creo que todo se acabó entre nosotros. ¡Cálmate por un chiste! No sé hacer la voz de Jake. Tal vez no le entendió. Ay, ajá, Vimo. Más bien yo uso toda su risa con los chistes de otro. Para nosotros, Jake y Vimo, es súper fácil saber que Finn se está ahogando en un vaso de agua. Finn, como todos en algún punto de nuestras relaciones, nos hemos encontrado sobrepensando las cosas. Tal vez el ejemplo de Finn es súper tonto, pero no nos hagamos pendejos. Todos alguna vez hemos notado un comentario de nuestra pareja, alguna acción en específico, o un post en redes sociales que hemos sobrepensado. Creo que hice ejercicio estando peda en la piscina porque me acabo de despertar y traigo un dolor de piernas y cola. Sobrepensar es un completo sinónimo de inseguridad. Finn está inseguro. No de que su vieja tenga otro cabrón, sino más bien de no gustarle. Por eso sobrepensó tanto que llegó a una conclusión tan extremista. Jake le dice que no mame, que se está volviendo loco, y dice una metáfora sobre los pensamientos intrusivos. ¿Ves esta taza? Es mi taza favorita. Ahí está. Ya se fue para siempre. Ya no es real y no me importa. Oh no, mi ventana favorita. ¡Purita! Finche diálogo. Siempre me dio un chingo de risa a mí. Eres un naco y estúpido. Este diálogo lo he visto en un chingo de lados, en páginas de Facebook, en edits tristes de TikTok, y hasta en este momazo todo culero. ¿Por qué pone Guardia Nacional ahí arriba? No lo entiendo. Y aunque podamos pensar que Jake habla de dejar las cosas que te importan en el pasado, yo pienso que realmente se refiere a que es imposible dejar las cosas que tanto te importan en el pasado. Porque debería saber que ahí fuera se encontrará con más tazas y una de ellas se volverá eventualmente su favorita. Y de hecho, hay una escena más adelante que lo explica. ¡Me atrapaste! También estoy sobrepensando. Pin se arde y se mete a los cojines. Busco no vendo. Se encuentra con una puerta y al meterse se encuentra con un mundo hecho de cojines. Pájaros de cojines. Montañas de cojines. ¡Oh my god! A mongos mangas del brazo hechas de cojines. No lo... ¿Jake construyo esto? Ay hermano, ¿Necesitas más novias o algo así? Guárdense este diálogo. Va a ser muy importante para después, culones. Pin se acerca a una aldea y se da cuenta de que está siendo atacada por un dragón cobija. Le da en su madre y todos los cojincitos se acercan para agradecerle. Este personalmente me da mucha risa porque tiene la carita chueca. Los cojincitos le preparan una fiesta a Finn en agradecimiento pero a pesar de la diversión Finn se sigue sintiendo triste. Se aleja de la fiesta y se encuentra con Rosaline, la hija del alcalde. Esta le invita a bailar pero Finn aclara que tiene novia porque en el mundo real este sigue teniendo una relación con la princesa Flama. Ya en el mundo real vemos a Jake volviendo a pescar su taza favorita ya que a pesar de haber dado el mejor diálogo del mundo y ponerlo en memes sobre la guardia nacional, él no cree esto. Ya que a él se le haría imposible seguir sus consejos y no porque esté mal sino porque cada quien tiene criterios diferentes. muchos hemos tratado de aconsejar a un amigo sobre su relación pero cuando a nosotros nos toca estar en la misma situación se nos hace completamente difícil porque sin importar que tan buenos sean nuestros consejos jamás podremos decir los completos no sin antes haberlos puesto a prueba nosotros mismos. No es lo mismo decir ¡No mi compa! ¡Mándale a la verga! ¡Modo guerra! a ser un poco más realistas Jake sigue yendo tras su taza porque sigue siendo su taza favorita. Aún no está listo para lidiar con el dolor de dejar ir su taza y es algo que le faltó decir a Finn cuando éste se metió a los cojines Jake le aclaró que sobrepensar estaba mal pero no le explicó los motivos porque él tampoco estaba listo y ahora culones quiero hacerles una pregunta ¿ustedes están familiarizados con el término relación de rebote? Este término se refiere a buscar una nueva relación apenas terminas de salir de una o apenas ves que tu relación actual se empieza a complicar y yo siento que de esto se trata el episodio de los errores que puedes cometer al no aceptar que algo se acabó y creo que lo podemos ver de una forma metafórica en la taza de Jake ya que cuando éste la pesca sucede lo siguiente oh aquí estás encontraste tu taza pensé que dijiste que ya no te importaba esa taza está vacía y es que sí ¿de qué te sirve rescatar tu taza si está vacía? ¿de qué te sirve fingir que bebes de ella cuando solo la tienes por tener más no para llenarla? exactamente como las relaciones a ver güeyes exámenes a ver si se acuerdan ¿qué son las relaciones de rebote? ah sí se la saben pensé que nomás me andaban dando el avión y con este término en mente pasemos con Finn el cual ya comenzó una relación con Rosaline hasta tuvo dos hijos ¿cómo es eso posible? si eso fuera real yo tendría hasta nietos aquí vemos a Finn completamente feliz disfrutando de su casa de su mujer y de sus hijos incluso los abraza amorosamente pero todo cambia cuando llega el alcalde y le menciona a Finn que muy posiblemente han encontrado la puerta por la que él llegó a este mundo este se comienza a preocupar pues sabe que hay una posibilidad de recuperar su vida de recuperar su pasado y a esto vemos como su esposa se pone completamente triste oye mexican pero ¿por qué se puso triste? Finn la puede llevar junto con sus hijos ese es el pedo perrito con el pito de fuera ya que su mujer sabe que no es posible que Finn la lleve a ella a su pasado pues en su pasado tiene otra relación una relación que no solamente no terminó sino que en cuanto se le ofrece la posibilidad de volverla a tener Finn acepta rotundamente esta nomás es mi visión enfocada en los traumas que me destruyeron emocionalmente de todas formas es un episodio de su brunway que se coge una almohada entonces todos podemos tener diferentes interpretaciones culones hazme saber la tuya en los comentarios luego vemos a Finn con una edad más avanzada dejándonos ver que sin importar los años sin importar que formó una familia y sin importar que tiene una vida completamente nueva este no dejó de pensar en su pasado acudiendo con un oráculo para poder encontrar la puerta que tanto está buscando la pregunta real es ¿estás seguro de querer irte? Finn no titubea con su respuesta pues él se quiere ir aunque esto signifique dejar a todas las personas que le agarraron cariño atrás al salir de la cueva este se reúne con su familia y nos dan un diálogo completamente triste oh Finn sé que tienes que irte todos estos años lo he sabido pero ahora que llega el momento ay Dios estoy tan alterada por esto solo prométeme que nos recordarás cuando vuelvas a tu mundo real Finn entonces recuerda el consejo que le dio Jake enfocado únicamente en las relaciones como si Finn fuera lo único que pensara en qué lugar tendré una relación segura y no en qué lugar está mejor pasa el tiempo y vemos a Finn en cama este está a punto de morir y toda su familia está reunida con él Finn muere y es entonces cuando despierta en el mundo real le comienza a contar a Jake y a Bimo sobre su sueño pero entonces recibe una llamada oh ah qué onda oh ah gracias sí adiós era la princesa Flama dijo que no había entendido mi chista hasta ahora y que le dio mucha risa qué chulada ahora cuéntanos tu sueño qué sueño tu sueño el que nos estabas contando y así termina este episodio Finn olvida por completo su sueño y el episodio termina resaltando la importancia que Finn ya le había arrestado antes para mí este episodio es muy lindo y a la vez tiene un final tan melancólico olvidando a toda su familia y es triste pues Rosalind le había dicho a Finn que no olvidara toda su historia y a toda su familia cuando volviera al mundo real pero Finn lo hizo no porque vio a Jake o a Bimo sino porque todo el drama con su relación se aclaró y su novia actual la princesa Flama ya le había entendido a su chiste esto lo puedo interpretar como alguien que tiene problemas con su relación encuentra una nueva pensando que toda su relación ya terminó pero en cuanto todos los problemas en su anterior relación se resuelven regresa a esta olvidando su relación de rebote fácilmente sin importar el daño que pueden causar sin importar cuánto tiempo haya pasado pues una relación de rebote seguirá siendo una relación de rebote sin importar cuánto tiempo pase ya que Finn en este episodio no parece querer estabilidad parece querer una relación a cualquier costo por eso podemos ver como Finn en cuanto llega al mundo de cojines piensa que Jake lo creó porque tiene un problema su primera respuesta es decir necesita más novias como si una relación pudiera resolver los problemas las inseguridades y los pensamientos intrusivos que generas tú mismo y lo único que causó Finn en este episodio fue un dolor muy enorme en sus seres queridos olvidándolos como si no se hubiera tomado en serio la relación con Rosaline únicamente por no haber arreglado sus problemas internos y saltar de relación en relación ya que sin importar que tan bien lo tratara Rosaline sin importar que ella estuviera hecha de almohada sino de fuego sin importar que no causara problemas Finn no quería estar con ella únicamente quería llenar el vacío que los problemas causaron por eso también se encuentra la metáfora de la taza Finn ya vivió toda una vida sin su taza favorita pero aún así es imposible no ver al pasado pues sigue siendo su taza favorita lo interesante es poder crecer madurar y ver las cosas con otra perspectiva no avanzar por avanzar sino guiarte de tus propias experiencias porque avanzar sin rumbo es lo mismo que retroceder el tren calabozo es uno de esos episodios normales a lo mejor mientras escuchan mi interpretación de este episodio pueden pensar algo tipo no mames mexican ahora si te la chimoltrufiaste sobreanalizaste cosas que ni al caso oye por cierto tengo una duda fíjate que embaracé a mi prima por el momento mi tío no sabe pero créanme que este análisis respaldado con la conclusión puede llegar a ser lindo y tener sentido así que ustedes siguenme la corriente y finjan que tengo razón los quiero un montón este episodio comienza con Finn y Jake caminando por el bosque Jake le pregunta a Finn si este sigue triste por lo de la princesa flama esta vez Finn no está sobrepensando las cosas Finn directamente terminó su relación así que para seguir con este análisis todo mafufado me gustaría que tengan esto en mente que Finn está pasando por el luto de perder una relación las mujeres son como caballos si te caes te levantas y vuelves a montar y luego otra vez y luego volvemos a empezar como dijo el sabio a caballo dado no se le mira el diente esta escena la interpreto como un consejo mal dado ya saben cuando terminas una relación puedes tener consejos buenos o malos de tus amigos y familia y yo veo esta escena como un consejo completamente malo de Jake hacia Finn Jake le dice que no se preocupe no le dice que deje de pensar en ello simplemente dice que sigue intentando en lugar de decir que mejor consiga otro caballo o que deje de pensar en caballos Jake incita a que Finn sigue intentando su relación creo que esto también aplica en el refrán que le dice a Finn a caballo regalado no se le mira el diente esto se refiere a que no le veas los defectos a los regalos ya que son eso regalos y debes estar agradecido aunque estos tengan imperfecciones aunque a mi parecer Jake no es la persona más madura y está dando consejos en base a su inmadurez como lo vimos antes con la taza o en otros episodios donde Jake no parece madurar en absoluto supongo que todas estas escenas se resumen a que no debes ceder a los consejos de tus amigos sean buenos o malos sino que debes de crear tus propios consejos en base a tus experiencias ya que si seguimos consejos a ciegas sin tener experiencia sobre ellos ¿de verdad estamos aprendiendo algo? Jake nos revela el secreto detrás de esta caminata pues están buscando una cueva para poderla explorar guárdense esta cueva va a ser importante colones pero en su camino se encuentran con un tren el cual se está moviendo en círculos o sea que no tiene ni principio ni fin es un simple bucle Finn y Jake se meten al tren y son atacados por un cabrón acá bien loco con un arma si yo también vi otra cosa Finn comete un homicidio premeditado y en lugar de enfocarse en el daño que le hizo ese wey se enfoca en las recompensas efímeras que le dejó Finn y Jake avanzan por el tren dándole en su madre a más criaturas únicamente para tener sus recompensas recompensas que a pesar de ser tangibles no valen la pena por lo que son valen por el significado que Finn les da que bueno verte bien de nuevo Jake se encuentra feliz de que Finn está siendo feliz al menos no era el tren sino la cueva Finn se encuentra feliz dando vueltas en este tren dando vueltas en este círculo haciendo lo mismo una y otra vez guardense esto culones Finn se encuentra emocionado por el tren y Jake sentado de esta forma chistosa ven 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 su pancita Jake le comenta que lo mejor sería irse a casa que está cansado de hacer lo mismo una y otra vez pero Finn está contento con este bucle sin sentido por las recompensas y la diversión que Finn está obteniendo y termina arrastrando a Jake a seguir con el tren se encuentran con otro enemigo y al darle en su madre este grita ya ya no más guárdense este diálogo va a ser muy importante culones bueno ya están guardados un chido de cosas pues guárdense todas Jake ya no se encuentra feliz viendo a Finn feliz se está cansando de verlo dando vueltas en este tren sin rumbo fijo para nada para nada se siente bien mi voz interior me dice oye continúa esto es bueno como cuando hiciste galletas y no dejaba de comerlas hasta que se acabaron igualito Finn esas galletas las hice con mucha mantequilla era tu reacción a la mantequilla o sea que este lugar es de mantequilla si Jake le hace ver a Finn en que se va a convertir si sigue atorado en el tren completamente viejo cansado ya ni siquiera le gusta estar ahí pero está tan metido que ya no puede salir Jake se cansa de la actitud de Finn y finge irse para chantajearlo se queda en el techo del tren donde se encuentra con uno de estos monos que siempre me dieron miedo que anda porque se ven así este mono le da cobijo y Jake se relaja a su lado pero todo era una ilusión del tren para poderlo capturar y hacerle daño Jake y así bien emperrado de la vida regresa al tren para buscar a Finn lo encuentra pero en lugar de hablar las cosas ambos se ponen a pelear Finn completamente fuera de sí gracias al tren ataca a su propio hermano y le roba sus cosas mientras huye entre sus cosas encuentra la bola en la que antes había visto su futuro y al verla Finn sigue con su visión completamente alterada y quiere seguir avanzando en el tren hasta poderse ver como su oscuro reflejo pero es ahí donde se da cuenta que no está solo y que Jake todo el tiempo se quedó con él es ahí donde Finn se da cuenta que está arrastrando a Jake a su círculo vicioso y viendo la bola mágica de nuevo se dan cuenta de que ambos están en la casa lavando los platos justo como antes de que el tren los consumiera poco a poco este episodio siento que es importante para el siguiente no solo porque el siguiente sigue la trama de este sino por los sentimientos que está pasando Finn Finn acaba de terminar una relación con la princesa flama recordemos que Finn y Jake estaban en busca de una cueva pero en su camino se encontraron con el tren yo siento que el tren es en realidad una metáfora para andar en círculos para entrar en un círculo vicioso hasta que no dejes ese círculo no podrás crecer como persona y solo lo puede dejar cuando ve que está mal no para él sino porque está arrastrando a sus seres queridos a su círculo vicioso si no fuera por Jake Finn se hubiera quedado en el tren calabozo para siempre incluso podemos ver a Jake chantajeando a Finn con comida para irse cuando Jake tenía manzanas y pollo en su mochila estaba buscando cualquier excusa para sacarlo de ahí yo veo al tren como todo lo malo que puedes hacer al salir de una relación puedes interpretarlo como quieras puedes volverte completamente adicto al gimnasio hasta el punto de consumir sustancias para verte más y más grande entrar en excesos adicciones inclusive refugiarte en la comida en fiestas en varias relaciones en sexo estar tan metido en tu propia adicción que ni siquiera notas que está mal cuando Finn derrota enemigos estos gritan cosas como mis cosas no les importa su salud no les importan los excesos ni cuánto tiempo estuvieron ahí les importa el placer efímero que les están negando en el caso del tren las cosas que van recolectando y eso hacen las adicciones hacer que te sientas cómodo para luego revelar su verdadera intención atacarte y destruirte como le sucedió a Finn al darle comida o a Jake con el mono culero ese al final del día Finn no necesitaba una distracción y Jake no necesitaba que Finn se sintiera feliz a toda costa Finn necesitaba madurar aunque en el camino a la cueva se encuentre varios trenes calabozos varios círculos viciosos él necesita avanzar sobre estos y poder encontrar la verdadera madurez poder encontrarse a sí mismo y sobre todo abrir los ojos la sala de egresos es un episodio que nunca en la pinche vida le vas a entender y eso es algo que me gusta sin importar qué tanto sentido tenga lo que voy a decir siempre le vas a encontrar un significado diferente y es que el episodio es tan ambiguo que siempre va a haber un detalle por ahí que se te haya pasado creo que la interpretación que le des a este episodio va a decir más de ti que de los personajes este episodio comienza con Finn y Jake caminando por el pinche bosque como en el anterior qué casualidad ¿recuerdas la última vez que estuvimos aquí después de que echaste a perder las cosas con la princesa flama? sí salió mal y luego encontramos el tren calabozo ¿recuerdas? eso fue increíble no no lo fue claro que sí de este diálogo es importante notar varias cosas primero la relación de Finn con la princesa flama de verdad que no soy la persona que más sabe Dorada Ventura pero estos diálogos nos dejan ver que Finn de alguna forma echó a perder su relación con la princesa flama no sé cómo terminaron pero estaría lindo que me lo pusieran aquí abajo en los comentarios culones a esto Finn responde con un sí salió mal como si le restara importancia como si le hubiera dado igual que su relación que supuestamente le importa terminó o como si le hubiera dado igual que no actuó de la mejor forma esto también se ve reflejado cuando Finn habla del tren calabozo este recuerda a ese círculo vicioso como algo completamente bueno dejando a un lado lo que sintió Jake y como si para él haber entrado en ese vicio interminable hubiera sido divertido como si nunca hubiera notado el daño que le hacía como si nunca hubiera aprendido la lección Finn y Jake por fin encuentran la cueva de la que se la pasaron ching y chinga en el anterior episodio Finn entra de manera imprudente a la cueva activando una trampa que lo dejó encerrado todo por andar de pinche ansioso Finn se encuentra con tres puertas entra o bueno se cae por la de en medio y ahí es donde se encuentra una habitación particular está adornada con pilares un tragaluz y en el centro podemos apreciar a un muñeco de nieve volteado de cabeza y al otro lado una puerta con la frase sala de egreso Finn ve la palabra egreso como un sinónimo de salida pero quiero que todos estemos de acuerdo en que egreso no significa salida egreso significa avanzar como egresar de la escuela si bien puede significar salir egresar significa más bien avanzar con un nuevo conocimiento madurar pero guárdense esto culones lo veremos más adelante Finn intenta abrir la puerta de todas las formas posibles pero no lo consigue al cerrar los ojos se da cuenta de que puede atravesar la puerta de alguna forma y que al volverlos a abrir todo vuelve a la normalidad Finn entonces cierra los ojos y avanza a través de la puerta pero al abrirlos regresa como si no hubiera servido de nada se da cuenta que la única forma de salir es con los ojos cerrados mientras avanza se cae en una trampa debido a que estaba siguiendo el rastro de un hilo que encontró esto yo lo veo más como una señal una señal de que para salir Finn no necesita ayuda de nadie no necesita seguir hilos ni seguir ningún rastro Finn necesita guiarse a sí mismo sin ayuda de nada ni siquiera de un mapa pues cuando Finn intenta hacer un mapa del lugar se da cuenta de que da igual porque cada vez que lo vuelve a intentar el lugar es completamente diferente pero esto le vale madres porque Finn sale corriendo sin rumbo y logra salir finalmente de la cueva pero al abrir los ojos fuera de la cueva regresa a la sala como si salir de ese lugar físicamente no fuera suficiente como si tuviera que hacer algo más Finn sale con los ojos cerrados y se entra de que no existe ninguna cueva y como el naco que es vuelve a abrir los ojos y vuelve a aparecer en la pinche cueva es aquí cuando Finn se da cuenta de que está atrapado de otra forma la cueva no lo está reteniendo físicamente sino espiritualmente él puede salir cada que quiera pero no puede abrir los ojos necesita hacer algo más para poderlos abrir ¿estás despierto? sí ¿vas a abrir los ojos ahora? tal vez ¿tienes miedo? no pues hazlo y en esto se resume el episodio culones en Finn saliendo de la cueva una y otra vez mientras vive su vida con los ojos cerrados también vemos a Jake y a Bimo abrirle los ojos a traición a Finn cada que pueden o cada que ya pasó mucho tiempo así que Finn se cansa de esto y decide salir de su zona de confort en este punto ya no se trata de salir de la cueva se trata de abrir los ojos Finn deja su casa y corre sin rumbo tratando de encontrar algo diferente por el camino se da cuenta de que está dejando un rastro y decide romperlo rompe el único vínculo que tiene para que lo puedan encontrar esto yo lo veo de una forma más metafórica si se cansa Finn en cualquier momento puede abrir los ojos y volver a empezar pero él está completamente decidido a vagar por el mundo en busca de una respuesta y vemos esta escena que me gusta mucho de Finn chingándose un zorrillo me da mucha risa porque veanlo el zorrillo está todo tieso y Finn le pegó una pinche mordidota a Kevin loca tras vagar por mucho tiempo Finn vuelve a encontrar la cueva esta vez en un desierto que no creo que se trate de otra cueva sino de la misma cueva pero el hecho de que está en un desierto representa el cómo ha pasado mucho tiempo como si ese bosque lleno de vida ahora se encontrara seco en ruinas simbolizando el largo viaje de Finn para poder abrir los ojos Finn entra a la cueva y esta vez aunque tenga los ojos vendados evita la trampa que tanto le costó ver cuando tenía los ojos supuestamente abiertos entra por la misma habitación que entró al inicio y encuentra nuevamente la puerta esta vez puede abrir los ojos y todo se reinicia pero esta vez la puerta se encuentra abierta Finn ve a Jake y corre para poder salir finalmente de la cueva esta vez con los ojos abiertos corre Finn en el centro de la balba está la puerta más pequeña de la cornucopia y es así como el episodio termina y antes de continuar vean cómo se le ve la pancita toda gordita Jake así su lonjita qué gordita está qué bonito cómo lo quiero me quedé exactamente igual que ustedes quedé así como dicen los gays y ponen el payaso quedé yo siento que esta frase se refiere a avanzar menciona que en el centro de la balba la que tenía la puerta se encuentra la entrada más pequeña a la cornucopia la cornucopia es conocida también como el cuerno de la abundancia esta frase se refiere a mucha abundancia por haber superado esta prueba pero no abundancia física de alimentos o de riquezas más bien abundancia mental después de todo el episodio se trató de Finn tratando de abrir los ojos no de salir de la cueva sino de abrir los ojos no es lo mismo decir que algo está mal como Finn en el tren calabozo a saber por qué está mal Finn en este episodio se arrepintió y dejó el tren pero en este demuestra que no aprendió nada que lo sigue viendo como una buena experiencia Finn desde antes de entrar a la cueva ya tenía los ojos completamente cerrados cerrados con el dolor que le causó a su hermano con el dolor que le causó a su pareja y con el daño que se estaba haciendo él mismo pues yo siento que abrir los ojos es en realidad notar todo lo que hizo mal en el pasado es madurar por eso Finn debe de resolver todo esto por su cuenta no debe de abrir los ojos gracias a Jake gracias a Vimo o abrirlos por abrir debe de abrirlos cuando haya madurado cuando haya seguido un viaje largo difícil pero sobre todo gratificante abundante debe de hacerlo el mismo no por un hilo no por un mapa porque la madurez no tiene un inicio ni un fin no se trata de seguir consejos de los demás se trata de tus propias experiencias se trata de que tú caigas en miles de trampas de que avances sin rumbo hasta que finalmente puedas egresar y abrir los ojos como siempre no siento que estos tres episodios que yo mismo uní por mis huevos hablen de una relación únicamente siento que se trata sobre los errores y sobre cómo evitarlos sobre no quedarte en un círculo vicioso sobre saber resolver problemas y sobre avanzar de niño este episodio siempre me pareció aburrido y hoy en día es uno de mis episodios favoritos diariamente recibo muchos mensajes preciosos de ustedes pidiéndome consejos para youtube para sus carreras y mi respuesta siempre es la misma aplaudirles chulearles su trabajo y motivarlos puedo ponerme de mamón y decir mira esto está mal por esto pero no no se trata de que sigas al pie de la letra mis consejos que copies videos de MrBeast o que estudies lo que otros quieren que tú estudies se trata de que por experiencia propia hagas lo que quieras y lo que más te gusta hacer sin dañarte y sin dañar a otros en el proceso a veces una pequeña motivación es suficiente para que una persona pueda lograr maravillas porque todos alguna vez hemos sido como fin con miedo a abrir los ojos y de darnos cuenta de que todo lo que hemos avanzado no ha servido de que hemos estado caminando en círculos o de que no hemos logrado nada por nuestra propia cuenta porque podemos avanzar con los ojos cerrados podemos continuar nuestra vida sin darnos cuenta de nuestros defectos de lo que necesitamos y de lo que está mal con nuestras vidas pero al final del día abriremos los ojos y nos daremos cuenta de que seguimos en la cueva de que no hemos egresado aún hay muchísimas metáforas que me faltó incluir como que las puertas simbolizan opciones que tomamos por eso fin entró a la cueva por la misma puerta por la que más tarde salió porque al tomar una decisión no podemos retractarnos y tomar otra debemos seguir adelante y lidiar con las consecuencias y aprender de ellas no las puedes deshacer y tomar otra debes seguir avanzando hasta que tu madurez te permita abrir los ojos pero ese es únicamente mi significado después de todo tú puedes darle forma a estos episodios porque al final del día nuestras interpretaciones dicen más de nosotros mismos que del episodio y ahora culón quiero que juntos abramos los ojos y nos encontremos con mucha abundancia o con la sala de egresos porque sin importar donde nos encontremos habremos avanzado sabremos qué hacer y sabremos cómo resolver nuestras siguientes opciones y ahora culón te tengo una última pregunta ¿tienes miedo de abrir los ojos? no se les olvide seguirme en twitter e instagram preciosos todos los links se encuentran aquí abajo muchas gracias por ver el video y por quedarse hasta el final culones yo fui el mexican lópez aunque durante todo este tiempo estuvieron viendo a este perrito con suéter y nos vemos en la próxima culones adiós yo i ain't here for the money i ain't here for the fame though it might be nice to own a jet plane i'ma do it all for you come along you see it's true but the world is pretty cold you might need a sweater too i'ma put a ride on ya came from california trying to make it a life in school they never taught ya dreams of my own i've been working from home i can do it on my own but sometimes it gets cold like oh 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 oh